UNICEF centró su atención en el tratamiento de menores no acompañados en la frontera, a quienes el gobierno de Estados Unidos está permitiendo el ingreso al país y poniéndolos bajo la custodia del Departamento de Salud en instalaciones temporales. El organismo exhortó a Estados Unidos a poner la integridad de los niños en el centro de su sistema de recepción en la frontera, a través de servicios educacionales, médicos y legales, así como una adecuada transición a sus familias o patrocinadores en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, esa es la prioridad, mientras el gobierno tiene bajo su custodia al menos 7.000 menores que llegaron a la frontera solos, lo que ha generado preocupaciones ante la posible creación de una crisis, que la secretaria de prensa prefirió no llamar con ese nombre. UNICEF abogó por un trato humano en la frontera y remarcó el compromiso del presidente Biden de no dividir familias, una práctica que inició el expresidente Donald Trump y que resultó en la separación de miles de menores, de los cuales cerca de 600 aún permanecen separados de sus padres. Aunque para la Unión Americana de Libertades Civiles, involucrada en un equipo de trabajo de reunificación, las cifras podrían sobrepasar esas estimaciones, según nos dijo Lee Garland, director adjunto de esa organización. No hemos encontrado a los padres de más de 500 niños en este momento, en particular 506, pero muchos más permanecen separados. Creemos que más de 1.000 permanecen separados. La razón es porque hemos localizado muchas más familias que 500, pero siguen separados porque la administración Trump no permitió que los padres regresaran a Estados Unidos para reunificar al menor. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.